Sostén una cuchara en tu boca por 10 segundos, mira lo que sucede después. Muchas personas en todo el mundo hacen lo posible para lograr un rostro joven y hermoso. Algunos usan cremas y sueros caros, mientras que otros inclusive pasan por el quirófano para preservar su juventud. ¿No preferirías simplemente hacer algunos ejercicios faciales en casa que te darán los resultados que estás buscando? ¡Genial! Entonces continúa viendo. Número 1. El ejercicio de la cuchara en la boca. Este ejercicio es fantástico para levantar naturalmente los pómulos y suavizar las líneas de expresión. Gracias a sus movimientos de ajuste, realmente pueden fortalecer los músculos del cuello e incluso mejorar la circulación sanguínea. Para hacerlo, obviamente necesitarás una cuchara, una pluma o un lápiz funcionarán también. Primero, asegúrate de que el utensilio esté limpio ya que te lo pondrás en la boca. Simplemente sostén el mango de la cuchara entre los labios para que el extremo huecado quede hacia afuera. Usando los músculos de la mandíbula, trata de levantar la cuchara. Luego trata de sonreír con el mango de la cuchara todavía entre tus labios. Mantén esta posición de 5 a 10 segundos. Ahora relaja tus músculos durante unos 10 segundos más o menos. Repite este ejercicio 10 veces. Puedes hacerlo cada mañana cuando te despiertes y otra vez antes de irte a la cama.